Puedes calmar tu enojo haciendo esto. Realiza este ejercicio de reflexología si estás enojado. Hazlo por tres minutos varias veces al día. Muchas veces estamos enojados sin motivos, este masaje te hará una persona más racional. Si evitas enojarte tendrás una mejor salud. Los enojos te afectan tanto físicamente como a tus órganos. Dime si sabías esto sobre los enojos.